Entrar al tema, que es central en el programa de hoy, que vamos a tratar de hacerlo lo suficientemente detallado, pero no agotarlo, porque hay cosas que tienen que estar en diferentes instancias. El Club Árabes ha levantado una denuncia y un proceso contra el señor concejal Pierre Chain. Voy a pedir al doctor González que nos haga un resumen, porque más allá de que es cierto lo que dice, de qué le acusan, de qué le piden cuentas del Club Árabes al señor concejal Pierre Chain, para luego nosotros entrar a lo que nos compete. Buenas tardes, alcalde. Gracias por la invitación al programa y, bueno, saludar también a toda la gente que nos escucha. Como bien refirió, hay que tratar de no ser pesados ni extensivos en resumir esta umpulosa denuncia que ha presentado la Club de la Unión Árabe contra ciertos directores que ejercieron funciones entre el año 2016 y 2022. Entre ellos, bien mencionaba el señor Pierre Chain Guana, el señor Xeni, José Luis Xeni, el señor Sergio Yandar Azbun y Henry Duery. Son varios elementos que ellos manifiestan, pero nos vamos a centrar en los que también hacen a la administración municipal y a la administración tributaria que ampliamente va a desarrollar aquí la colega Noemí. Se basan en dos puntos esenciales, alcalde, y son muy, muy, muy trascendentales. El primero que, de cierta manera, desconocen la representación de ese directorio y la presidencia del señor Chain, porque ellos alegan que de manera excepcional se habría hecho reelegir por una tercera vez como emergencia de la pandemia, porque es excepcional, pero existiría una incompatibilidad de funciones, ya que el señor Chain habría conocido y tendría conocimiento pleno de que ya es una autoridad electa y a pesar de esto se habría hecho reelegir. O sea que en el club no podía ser presidente uno que es funcionario público. Precisamente existe una causal de incompatibilidades para ejercer un cargo de dirección. Entonces, manifiestan, es una cuestión no solamente de legalidad, sino también de ética, precisamente por estas cuestiones de incompatibilidades se manifiestan en varios estatutos. Ellos refieren que no correspondía que él, a sabiendas de que iba a ejercer un cargo electo, se haya postulado o repostulado por una tercera vez a un cargo de director en el club de la Unión Árabe. Ese es el primer elemento que ellos manifiestan que es incongruente. A partir de esta situación que ya es manifiesta y que si es ilegal una posesión y una elección de un directorio, todos los actos consecutivos se desarrollarían en un intercrimis y por supuesto todos los actos posteriores serían ilegales y no tendrían ninguna sidera. Uf, sí. Claro, por supuesto. O sea, ellos dicen que todo lo que después, cuando ya fue electo el señor Chain, concejal, y todo lo que haya hecho después, es ilegal. Así es. ¿Por qué? Porque sus estatutos. Y si hay una elección ilegal... Claro. Sus estatutos establecen que no puede ser autoridad pública y autoridad... Cualquier acto posterior estaría ya pues condicionado legalmente. Pero la denuncia tiene tres elementos. Lo hacen por tres delitos. Asociación delictuosa. Asociación delictuosa. Falsificación ideológica. Falsificación ideológica. Uso del instrumento falsificado. Porque como emergencia de esta elección, de manera posterior manifiesta la denuncia, voy a tratar de resumir y transmitir lo que dice la denuncia en palabras claras, señalan que este directorio habría emitido un poder en favor de dos de sus directores. ¿Con qué objetivo habría emitido este poder? Para vender, perdón, para disponer del bien que tenían en la calle 15 de Calacota. ¿Por qué dicen que este poder tampoco es legal? Porque una disposición temporal de bienes se obedecía a un estatuto que tiene el Club de la Unión Honorable. Sin embargo, transmiten y transcriben otro estatuto que no estaría vigente. Es decir, que el poder también sería ilegal. Sin embargo, de ello, ese poder ha sido refrendado y emitido por una autoridad pública, una notaria de fe pública, contra quien también va la denuncia. Es decir, que habría participado de esta asociación delictuosa con el único objetivo de enajenar, es decir, de vender un inmueble del Club de la Unión Árabe, el que se encuentra en la calle 15 de Calacota. Es decir, que estos dos presupuestos que nosotros mencionamos son los elementos trascendentales de la denuncia para el municipio. Hay otros argumentos. Exacto, porque se habían cometido hechos ilícitos, ilegales durante la gestión de un directorio. Que el Club Árabe explique mejor su... Así es. Nosotros siempre tenemos que dar un contexto, ¿sí? Sobre aquel Club Árabe tiene que explicar con mayor detalle por qué le siguen procesos. Pero nosotros, y aquí está conmigo la señora Noemí Lastra, presidenta del ATM. Nosotros hemos levantado, hemos hecho investigaciones, hemos hecho indagaciones sobre esta propiedad en la calle 15 de Calacota, que pertenecía o pertenece, habrá que ver, al Club de la Unión Árabe. ¿Qué es la primera normalidad que encontramos? Alcalde, buenas tardes. Hemos verificado que en el protocolo de la transferencia que habrían efectuado de este inmueble, insertan los datos de un formulario que no corresponde al pago del impuesto a las transferencias efectivamente realizado por el vendedor. En el testimonio, ellos refieren un pago por un monto de 156 mil 980. El pago se habría realizado en el Banco FIE. Sin embargo, revisado nuestros registros y corroborado la información física de este formulario con el nuestro, hay mucha diferencia. Evidentemente, se ha efectuado la transferencia de este inmueble, ha pagado 79 mil 441. ¿Qué? ¿79 mil bolivianos? 79 mil bolivianos, 441. Sin embargo, ellos refieren en la minuta de protocolización un pago de 156 mil. Que hemos hecho nosotros, hemos pedido al Banco FIE una corroboración de esta información y Banco FIE básicamente indica de que no se habría efectuado el pago. Légamelo, por favor. Porque el recibo que presentan está con el sello del Banco FIE. El recibo que presentan está en un papel membretado del Banco FIE. Está con el sello del Banco FIE. Está con un código de cajero. A ver las cámaras, ayúdenme. Ayúdenme las cámaras, por favor. Muestre ahí el sello del Banco FIE. Acérquelo. Y entonces nosotros hemos consultado al Banco FIE si este excesivo realmente es de ellos. ¿Cuál es la respuesta? Hemos mandado la nota y el Banco FIE nos... ¿Qué fecha? El 13 de enero de este año. Y el Banco FIE nos refiere lo siguiente. Mediante el presente en referencia a su solicitud de copia legalizada del comprobante de pago número 2872-1170 correspondiente al inmueble número 8212 en carta de fecha 13 de enero del 2023, comunico que en revisión de los antecedentes presentados respecto al pago de impuestos de fecha 14 de enero de 2022 en la caja de la funcionaria Mónica Sotopati no se tiene registro del pago descrito en el reporte operativo. Además, señor alcalde refiere que de forma adicional se realizó la revisión de la información del comprobante presentado identificando las siguientes inconsistencias. El código del cajero no corresponde al código activo registrado en nuestra entidad. La agencia que se detalla no coincide con la regional donde se procesa el pago. Por favor, un acercamiento más a ese decisivo. ¿Eso presentaron? ¿Nos presentaron? Eso presentaron a derechos reales y también acá a Catastro. O sea, presentaron, ahí está, hemos pagado. Exacto. Y nosotros hemos preguntado si ese pago es correcto. Primero hemos verificado en nuestro sistema y ahí hemos advertido, tiene los mismos datos excepto el código de banco y el monto. Cuando nos ha surgido esa interrogante, hemos hecho la solicitud a derechos reales del documento soporte del registro de esta transferencia y derechos reales, tanto como Catastro, nos ha proporcionado el testimonio más los documentos soporte. En el documento soporte, este formulario es el que habrían introducido en el testimonio de compra-venta de este... O sea, ahí hay un documento falsificado. Así es. Y el Banco FIE concluye de que no es posible proporcionarle fotocopia legalizada del documento indicado en su nota. Ah, pues si no lo tiene. Así es, alcalde. Muy bien. Entonces... Pero hay otra. Este es un documento fraguado. Hay otra. Vamos, la segunda. El tema del notario público. También nosotros, a raíz de haber recibido los testimonios del derecho reales y también obtenido de Catastro, de nuestra área de Catastro, el testimonio número 160, quebrado 22, hemos hecho la solicitud al notario para que nos otorgue los documentos soporte de esto. Y además... ¿De qué? ¿De la compra-venta? Del testimonio de compra-venta que ha sido protocolizado. Estamos hablando del terreno de la calle 15. Correcto. Del terreno de la calle 15. Y el notario ha referido de que no tiene ningún antecedente en sus registros. No tiene ningún archivo. Sí, tenemos la nota. Por favor, ¿qué dice el notario? Porque nosotros le decimos, señor notario, déjennos una copia legalizada de esta transacción, de esta minuta. Y el notario, ¿qué nos dice? ¿Qué dice? Yo no tengo registro de eso. No hay eso. No tengo mis archivos. Tenemos por ahí la respuesta del notario, que deberíamos tenerla a la mano para poderla... Sí, aquí está. A ver. ¿Qué dice? La respuesta del notario de fecha... Vamos a hacer un enfoque, por favor. Si puede subir su cámara mientras lee la compra. Después la mostramos. Léala. La respuesta del notario de fecha 11 de noviembre del 2022... Escuchen eso. Es de 11 de noviembre del 2022. El señor Chaygui era concejal. Envío a usted un cordial saludo, deseándole éxito en las funciones que desempeña. Mediante la presente, tengo a bien dar respuesta oportuna a su nota 227, quebrado 22, la misma que fue recibida en mi despacho en fecha 8 de noviembre. Al respecto, manifestar que su solicitud de emisión de fotocopia legalizada y demás datos del testimonio de la escritura pública número 170, quebrado 2022, sobre el cual revisados los registros protocolares de la presente gestión, se evidencia que no cursa el... Repítamelo, ¿qué dice? Se evidencia que no cursa el referido documento notarial. Muéstralo, por favor, muéstralo a la... En consecuencia, no se puede dar curso a su solicitud. Ahí está. ¿De qué fecha es? De noviembre del 2022, del 11 de noviembre del 2022. O sea, primero tenemos una factura falsificada, o un recibo, factura sería decir. Recibo, recibo. Recibo. Tenemos un notario, una... ¿cómo se llama esto? Minuta, ¿no? Eso son las minutas de transferencia, ¿no? Con testimonio. Con de compra y venta. También que el notario dice, no es mi firma, yo no he emitido esto. Pero eso nos han presentado. El sistema de recaudación del ATM, ¿qué refleja con todo esto? Que el contribuyente habría presentado documentación no fidedigna para la protocolización del documento de compra-venta. Y en consecuencia, habría falsificado nuestro formulario único de recaudaciones. Sí, o sea, nuestro FUR. Nuestro FUR, técnicamente, se llama formulario único de recaudaciones. Formulario único de recaudaciones. El mismo no coincide. Han hecho una copia casi perfecta, pero no hay crimen perfecto, ¿no? Los datos del banco, el código del cajero, el código de la regional no corresponden. Ese aspecto ha sido corroborado, señor alcalde, con el banco FIE. Antes de pasar a la última o la penúltima observación que tenemos, algo que me ha llamado la atención es que este terreno habría sido inscrito en Achocaya. Sí, una vez que han obtenido el testimonio número 160, quebrado 22, para hacer el registro de cambio de nombre en derechos reales, se han apersonado a Achocaya para proceder con este registro. ¿Eso qué año, señor? Cuando el señor 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 era concejal. Eso ha sido en febrero del 2022. Cuando el señor 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 era concejal. Exacto. O sea, un concejal aceptando que un inmueble que está en La Paz, en la calle 15, se inscriba en otro municipio, en Achocaya. ¿Eso me está diciendo? Así es. Lo regular es que todos los que vivimos en La Paz acudamos a hacer nuestros trámites a derechos reales que está dentro de la jurisdicción de La Paz. Sin embargo, él se ha apersonado a derechos reales de Achocaya a efectuar el registro pertinente. O sea, que eso lo haga un ciudadano común, ocurre. ¿Sí? Hay mucha gente que hace. Así es. Pero que una autoridad que dice representar a La Paz, que habla a nombre de los paseños, vaya e inscriba la propiedad de un grupo, en este caso del club, a otro municipio, realmente deja mucho que desear. Después, tengo aquí algunos datos que usted me ha pasado, de 800 mil, 5 millones, 11 millones. ¿A qué se refiere eso? Bueno, alcalde, a raíz de estas irregularidades que hemos advertido en este trámite de transferencia, hemos hecho varias solicitudes a varias instituciones para llegar a la verdad material antes de emitir cualquier juicio. En consecuencia, en ese proceso de investigación, conforme determina el artículo 100 y siguiente del Código Tributario, tenemos facultades de investigación, hemos hecho varios requerimientos y hemos determinado la existencia de tres documentos de compra-venta. Tres. De este inmueble. Tres documentos. Uno de fecha 3 de marzo del 2016, el que nos ha presentado en el trámite de solicitud de transferencia a la Administración Tributaria Municipal. Este primer documento consigna un monto de 800 mil. 800 mil bolivianos. Bolivianos. Un terreno 800 mil en semejante lugar. Así es. Ya, vamos. Un segundo documento de compra-venta de fecha 13 de enero del 2022, que no lo tenemos físicamente. Sin embargo, reitero, no hay crimen perfecto, está detallado en este testimonio. Por favor, enfóquelo. En este testimonio insertan una minuta con un valor de 5 millones de fecha 13 de enero del 2022. Y finalmente, en el proceso de fiscalización hemos hecho un requerimiento al Club de la Unión Árabe y el Club de la Unión Árabe nos ha entregado una minuta reconocida con reconocimiento de firmas. A ver, por favor, enfóqueme, enfóqueme. Esta minuta que contiene reconocimiento del Club de la Unión Árabe ante el proceso de fiscalización. Y esta minuta es de fecha 13 de enero del 2022 y consigna el monto de venta de 11 millones 136 mil bolivianos. Hay que tomar en cuenta que esta es la minuta que tiene reconocimiento de firmas. O sea, por un lado dice hemos vendido en 800 mil, luego aparece por ahí 5 millones, luego aparece 11 millones. Dios mío, por fin, ¿en cuánto se ha vendido? Da lugar a duda, ¿no? Tres documentos diferentes en momentos diferentes y que tiene... Lea lo que dice ahí si puede leerse rápidamente lo que dice el Club Árabe o es muy largo. Solamente ha presentado la minuta, solicitando que en tiempo hábil y oportuno me dirijo a usted para solicitarse otorgue un plazo igual o mayor a 20 días para atender su requerimiento y asumir defensa dentro del proceso de fiscalización iniciado, toda vez que el Club de la Unión Árabe ha cambiado de ambientes. Ya la fecha todavía se encuentra en proceso de instalación, situación que imposibilita cumplir en el plazo señalado por la ATM, pues mucha de la documentación dentro de la que se encuentra lo solicitado todavía se encuentra en depósitos de otro espacio físico. Pero ahí está, pero ahí en una parte dice 11 millones. Sin embargo, adjunta a nuestro requerimiento esta minuta de 11 millones. ¿Hay alguna parte que dice 11 millones? Sí, así es. Vamos a ver acá. En la cláusula tercera referida al objeto, indica con tales antecedentes el vendedor, mediante este documento, transfiere a título de venta en favor del comprador el inmueble inscrito en la cláusula segunda, en el estado actual en que se encuentra, por el precio de 1.600.000 dólares americanos, equivalente al tipo de cambio oficial de 6.96 a 11.136.000. Muéstelo, 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 por favor, con la punta bola señálelo, para que nuestro, nuestro camarógrafo lo muestre. Acá está. En fin, en resumen, tenemos un señor... Ah, pero María del Carmen, por favor, María del Carmen, nos tengo que comentar algo. Sí, es... bueno... Enfoquemos a María del Carmen. Más allá, señor... Está bien, sí, está bien. Más allá, señor alcalde, de todas estas... ¿De quién, cómo es el propietario, quién es el propietario? Porque el movimiento de tierras, la demolición del Club de la Unión Árabe, la solicitaron todavía bajo el directorio del Club Árabe de ese entonces. Ajá. Entonces, también eso, lógicamente, nos preocupa, porque nosotros les hemos dado un permiso de construcción todavía vigente. Entonces, lógicamente, en todo este proceso, nosotros tendríamos que actuar y posiblemente también... Pedir cuentos, señor. ...del Banco de la Unión... Bueno, mire, es una caración muy importante, ¿no? Entonces, en resumen, tenemos un señor, un club, que inscribe un bien que es de la paz en otro municipio, que utiliza el uso de instrumentos falsificados, tanto involucrando a un banco, un recibo, como a un notario. Luego, diferentes montos de venta, y por lo tanto, también diferentes pagos al fisco. En realidad, el único pago que ha efectuado ha sido el de 74 mil. O sea, 74 mil bolivianos. 74 mil bolivianos por un inmueble que cuesta, de acuerdo a la última minuta que nos han proporcionado, 11 millones de bolivianos. Y como esta minuta tiene reconocimiento de firmas, de acuerdo a esa información, él habría omitido pagar la suma de 200 mil bolivianos en concepto de impuestos. 254 mil en concepto de impuesto a la transferencia de este inmueble. Doctor. Bueno, alcalde, yo creo que es bueno rescatar el trabajo que ha realizado la Administración Tributaria Municipal, porque, como bien dijo la licenciada Alastra, a pesar de que esto ha sido planeado con varios actores falsificando, lo que plenamente está seguro que hay un uso de instrumento falsificado, que es el formulario único de recaudaciones, se ha podido identificar la mala intención. Y la pregunta que seguramente es en todos los ciudadanos, ¿qué ha hecho el municipio? Pues, precisamente, emergencia de un proceso de fiscalización en materia tributaria, es que se han identificado todas estas irregularidades. Se está haciendo el proceso de fiscalización, será un proceso de determinación tributaria, se establecerá si había defraudación tributaria, una omisión de pago, pero paralelamente han emergido indicios de responsabilidad penal, me equivoco, no son indicios de responsabilidad penal todavía, porque a pesar de que entendemos que hay un servidor público que podría estar involucrado, se determinará en su momento, pero indicios de delitos, de la comisión de delitos, nosotros también estamos ya tomando las acciones en el Ministerio Público, porque se va a llegar a todos los partícipes de este hecho delictivo. Ya tenemos los instintos. Vamos a iniciar el proceso. Esta documentación la vamos a pasar a la... Esta documentación la vamos a pasar al Club Arraga. ¿Sí? Así es, alcalde. Nosotros hemos hecho el proceso de investigación y en procura de ayudar al esclarecimiento y además a resarcir el daño económico que se habría causado, no solo a la Administración Tributaria, sino a los propietarios. Es nuestro deber pasar el producto de nuestras investigaciones a la institución afectada, como es el nuevo directorio del Club Árabe. Muy bien. Y lo que has dicho, tenemos que revisar el permiso de... La licencia de... Sí. El permiso de construcción, porque el movimiento de tierras ya ha genercido el plazo, o sea, ya se ha demolido el inmueble y está en este momento en un proceso de construcción. Muchísimas gracias. Realmente me quedo impactado de esta cuestión. Los colegas periodistas seguramente van a buscarlos, por favor, al salir, den toda la explicación que sea necesaria con más detalles, pero creo que hemos sido lo suficientemente claros de lo que hemos dicho. Muchísimas gracias, Noemí. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, doctora Aronjabado, por toda esta parte. Guarden la documentación. Vuelvo a decir, esto vamos a entregar al Club Árabe, vamos a iniciar los procesos ante las autoridades pertinentes y vamos a recibir también las explicaciones que sean necesarias por parte de los involucrados. Muchísimas gracias.